Ey, yo, yo, esto se llama Furia 4, con mi hermanito José Grigiete, Don't Tap a tu go, baby, saludando a toda la gente nueva que está trabajando duro de parte de este guerrero de la música, Don't Tap a tu go, baby, J. Álvarez, let's go. Este raro ateriza que cola las pistas, de todos estos relojes le invista, de tu gaste primero en la lista, dudo que se me resista, tengo otro punto de vista, todo el mundo me dice a la mentira que tú estás demente en el mundo humano como tú, yo no creo que exista, en verdad que me siento cabrón, de vista verde, pego el callejón, uno gustoso y a ron, y vengo a cambiarles el juego como el Pokémon, cuesta lo que cueste, a última hora usted decida que calla cueste, vamos a prender no te acueste, sube el volumen pa' que cuando escuche esta festa, llevo vivo como María Celeste, siempre su mano me reste, recuerda que el juego de estrella en la NBA siempre gana el oeste, si tira asegura que enceste, si eres pana mejor no te preste, llego el chamaquito que va a partir en el ritmo y de la furia al oeste. Siempre ando de blanco y de negro, como pa' los tiempos a la mafia escapón, y por ahí tengo pardo esos negros, con los rifles largos y pernes chacón, no ronques de punta si tengo a tu doña mamando en el medio el tapón, cartel de los Z salimos a buscarte como si fueras Donald Trump, ustedes no venden ni un saco de pasto, pero estamos bien duros sin hacerle un pasto, me han tirado mil veces pero sigo intacto, no son pa' las patas, pa' centro y pa' el casto, pero como el obeste te mueren el lasto, respeto si pero yo a nadie le lasto, no siente la presión mientras yo lo redacto, elevo tu mente y después la compacto, no ronques de ti que te damos un palo pa' que no cuentes los detalles, ninguno me asombra, solo son sombras detrás de mi por un valle, canción por canción sigo demostrando que no hay una barra que falle, claro tu casa pero sabemos que son Pokémon en la calle. La Furia 4 no sería lo mismo sin GM y la Soberana, en estos comandos todo el mundo lo sabe, le meto mejor que fulana, soy la razón por la que tu marido quisiera empeñar a Cubana, también la razón por la cual él se pierde casi todos los fines de semana, Ferragamo, Gucci, Versace, Prada, yo compro lo mío, ningún macho tiene que comprarme ropa ni nada, con esa película falsa bendito mamita sabemos lo tuyo, te pasas chapiando por ahí buscando quien te haga las tetas y el culo, lo que tu te gana en un mes es lo que yo gasto un día en el beauty, se guillen de artistas, juran que le meten y ustedes no tienen ni un booking, que tienen pistola, que tu ha mandado gente cabrón si perón call of duty, que tienes vaqueo cabrón así yo a todas las putas las tengo de groupie. Con esto lo pongo a brincar, la movie se la dejo en pausa, la mía no puede faltar, en mi barrio me dicen panda, el oso que tiene a todo el mundo rompiendo y rajando bocina, el oso que tiene a tu puta juzguiada la curo como medicina, desde que yo salí, la gente lo pide, la gente lo aclama, el mismo que cuando zumba, su que ustedes baje la cara, bajamos los palos, los tambores fueteando parece que no tiene fin, el dedo pegado, el matillo sotando hasta que bote el sprint, advertí que venía rompiendo esquema, te dije que mis palabras te dan pena, los parto de uno, resuelto el problema, los dejo costado y los quedan en pena, cambio el panorama de muchos por ahí, le deje bien caro de quien es su país, a mi se me hace bien fácil comprar, le estamos paseando sin la zona de radio, tipo de rastafara, agárrense que llego el loco que contiene que el pala pego pesado, en todos los temas hablan de cortaje y largo perro, en su vida canjalao, pero tranquilo mierma que toda esa mierda ustedes me tienen acostumbrado, por eso no salen del hoyo tirando concepto, que ya otro ha tirado, soy el que carga y apunta, y en la cabina rompo con sola, soy el que sale y se apunta con tu doñita si la deja sola, chateando lo pongo a viajar sin necesidad de meterse una rola, no traten de descifrarme, que se le va a explotar la chola, tipo indica que vamos a hacer, manos arriba que esto es un atraco, dinero fue a mi poder, es lo que pienso cada vez que ataco, preguntan como resolver, la vía para los versos de este chamaco, pero nada pueden hacer, solo disfruta el chateo más bellaco, esto es la furia 4 papi, y que me quieren ver morir, si rebulean ellos saben que aquí no hay break, se los damos en la cara y se mueren por ley, andamos ready y con furia, 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 miles de balas como la fluya, lluvia, lluvia, andamos ready y con furia, 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 miles de balas como la fluya, lluvia, lluvia, tumben el fronte maleante, regresa el gran comandante, aquí está el taíno pero más fuerte y ahora si no hay quien me aguante, soy el que lo hueste comanda, no me importa con quien tu andas, un raspagazo le mando cabrones y jodan con todo mi banda, en todas las pistas las parto, mi victoria yo no comparto, a su nivel no me bajo cabrones, mi nivel es mucho más alto, estamos todo el combo en la furia, por toda guadilla cazando, dicen los grillas que somos los duros y en esto estamos matando, cuando salen los monstruos, los niños se esconden, cuando salen los monstruos, yo voy a jugar, tengo un globo exao como B.I.G., 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 y Abdulal, las piezas son como artistas de porno en tu cara, eyacula, mi código es cállalo, yo no vi no, como José Feliciano, te acorralamos a nano, le caemos creciendo espantano, tambores de guerra, redipo el motín, los rifles son largos de apodo Jaume, me merece a Corillo ante mi presencia, cuando sale el yoga, todo dice silencio, los que no están, no hacen falta, me hasta me llamo pa' la furia grillete, movemos la pasta con las taquillas y todos los días hacemos billetes, vengo en estado de pudrición regando la peste, ya me atagüelo que saque la cuarenta pinta de celeste, soy de los que se va a fuego, bajo el cristal y te manda, parto la pista de panda, tenemos tambores pa' darte parranda, tiro los cambios estándar, pero me engancho la automático, soy un muñeco diabólico que se pasa sembrando el pánico, sonamos en Arecibo, Gatillo, Camuy, Quebradilla y Isabela, Aguadilla, Boca y Aguada, la nueva y la vieja escuela, a los Walking Dead comiendo celebros, la secuela desde Chile, Argentina, Perú, Colombia y Venezuela. Todos estos raperos hablando de tickets, todos estos raperos hablando de kilos, todos estos pendejos hablando de pistolas, dicen que son calles y que bregan con drogas, yo sigo en la pista haciendo la yoga, bajan para el punto, mamarles las bolas, el bichote, el lote, rapero con prote, y yo calladito llenando este bote. Vamos real, no tiene redes, yo tengo una pila, demonios al dulce, más gente, más tickets, más rifles que ustedes, yo soy el que mueve en la zona, los dulces, tú no me conoces, dicen los machetes, pregunta la teta, hace cero, doble, la receta, el respeto a los broses, los dioses, apocalipsis después las doce. Esto es PR, Vinay y Corea, aquí los soldados se van pa' la brea, el más que palabrea, es el más que sapea, le mota, le dame, le frena a la dea, mi flow lo pasea, el cone siempre activo con los duros, la brea, yo sé que capea, me mato cabrón con quien sea, PR es el que fogorea. Calgando, la globa por ahí, por si tú pasas fronteando, tirado pa' atrás cabrón, pero lo mío siempre volando, contra ti, terito, sediando, la nota y los adelanto, contando segundos en la esquina, los tuyos chotando, lo estoy sepultando, no sé hasta cuándo, el tiempo no para, lo voy a seguir duplicando, el combo es activo, corono y sigo, mientras que tú sigues soñando, el cruce, esperando pa' meterle y descabronarlo, chispea ya la tengo, dos pines y en el silencio se está anotando, ojo conmigo, bajan dejo los míos y sigo, amo la calle, adoro el peligro, pero por ella corro filo, escrito hasta la muerte, no la suelto, yo la persigo, al problema le doy el fecho, controlo y con odio los ojos los miro, los family, este es Messi, el traga, me subestiman, yo sigo en la mía, poniéndome al día con la compañía, quien lo diría, que estamos sonando por toda la avenida, partiendo la pista, de manera diferente, seguimos sin firma, somos independientes, la emoción ellos sienten, con la furia del oeste, dicen los grilletes, como yo no hay quien interprete, si el error tu cometes, y contra mi arremete, si quieres nos vamos calle, porque también así se remete, dicen no voy a parar, dicen los boobies, y que va a pasar, y encima les va a llover, y el aguacero no va a escampar, aunque yo termino allá adentro, con el enano en el salsal, porque tu mente siempre pasa, que nunca me voy a dejar, salieron los monstruos a casarte, los rifles tardan hasta pa' darte, de negro son pintados los plomos, disto pa' pecho regatarte, ando con el gobay jay, no es el joven y masque, y la doggy, que la corta y la larga, parece que llegaron de muerte, a muchos les duele, y hay gas al lío del infierno, y el sigue a la furia, que sigue cantando, y lo siga partiendo, a muchos les duele, y hay gas al lío del infierno, y el sigue a la furia, que sigue cantando, y lo siga partiendo, Sosa, viene a la calle, cuida tu paso que no te resbales, el respeto en la calle lo tengo yo, pregunta por ahí quienes somos, todas las historias terminan con plomo, a la fuga me voy, cuando se ensina la pista del panda, la masacre será tan brutal, que ninguno de ustedes la vuelve a tocar, yo te apuesto que cuando la escuche, los otros remitos los vas a botar, los míos te suben la nota, a tu jefa le quitas la ropa, los míos real, los míos te callan, los míos la mente te explota, digo lo que tengo en el casco, sin miedo me expreso, no callo la boca, sin cojones me tiene la gente, yo vivo la vida, tu no me soportas, pa la casa disquera que voy, yo no te miento caliente que estoy, no puedes pararme, vengo a la foca, yo vengo a tres palmes, vengo a la foca, yo vengo a tres palmes.